Bendito eres tú, oh Dios, tú eres grande, majestuoso y poderoso. Señor, tú has provisto este tiempo, este momento, y a ti sea la gloria, oh Dios. En tus manos me encomiendo, tu siervo ha orado por mí, pero me presento ante ti, oh Dios. Ruego tu ayuda, Señor, este pueblo por muchos años, tú le has hablado. Tú amas este pueblo, Señor, y tú siempre tienes una palabra para ellos y aún para los que nos escuchan en diversos lugares. En este día, oh Dios, que no sea nada diferente. Háblanos, nos preparamos delante de ti, nos volvemos todo corazón, todo oído, para escucharte a ti, Señor. Yo me presento ante ti, ruego tu ayuda, tu fortaleza, tu dirección, por tu Espíritu Santo. Venga a tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a mirar el libro de Lucas, capítulo diecisiete. Vamos a considerar dos versos. Aleluya. Lucas diecisiete. ¿Estamos listos? Dice así, comenzando con el verso treinta y dos. Lucas diecisiete, verso treinta y dos y treinta y tres. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Señor, añada bendición a su palabra, puesto como tema a este mensaje, acordaos de la mujer de Lot. Sabemos que la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redalguir, corregir e instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y cuando dice hombre, también se refiere a mujer. A fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos para toda buena obra. Y en este día, queremos que se cumplan esos cuatro propósitos de la palabra. Queremos aprender algo, porque para ella fue dada para que podamos aprender. Es útil para enseñar, para redalguir, que en este día el Señor a través de su palabra redalguir a nuestros corazones. Es útil para corregir, si hay algo fuera de orden, y para instruir en justicia. A fin de que seamos perfectos, maduros. Ese es el propósito de la palabra de hoy. No estoy aquí para entretener, no estoy aquí para impresionar, simplemente para predicar la palabra de Dios. Dios, y le ruego, y se lo digo con mucha humildad, pero a la vez con mucha seriedad. Por favor, no me diga al final, muy lindo mensaje de Agoberto. Porque con todo el respeto que usted se merece, le diré que vuelva a escuchar el mensaje. De parte del Señor, tengo una palabra y quiero ser fiel a lo que Él ha puesto en mi corazón. Y no quiero ningún tipo de reconocimiento, porque yo no soy el que debo de estar aquí, debe de ser nuestro pastor. Pero si el Señor le ha placido y ha puesto esta palabra de advertencia, una solemne advertencia para nosotros, vamos a tomarla a ese nivel. Quiero hablarles de la mujer de Lot. Este texto es considerado muy corto, es uno de los textos más cortos en toda la escritura. Pero conlleva una lección que puede trasciende, que trasciende para nuestras vidas. Vamos a la palabra. La mujer de Lot. La Biblia nombra más de 135 nombres de mujeres. Para ser exactos, 137 nombres hay en la Biblia, nombres de mujeres. Pero a esta mujer, que la Biblia aquí dice, la esposa, la mujer de Lot, no nos da nombre. Más, sin embargo, el Señor Jesús, me dice, haz memoria de esta mujer. Recuérdate quién es ella. Entonces, yo necesito recordarme de una mujer que yo no conozco su nombre. ¿Por qué debemos recordar esta alma perdida? ¿Qué lección podemos aprender de su muerte súbita y trágica? Es interesante que Jesús no nos mandó a recordar a Abraham. No nos mandó a recordar a Isaac, a Jacob. No nos mandó a recordar a Moisés, a David, a Daniel, a Elías, a Eliseo. Y si vamos a hablar de las mujeres, no nos mandó a recordar a Sara, a Rebeca, a Raquel, a Estel, o a Ruth, o a la misma María. Pero sí, la palabra de Dios nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Y me impresiona que en el libro de Génesis, a donde aparecen cuatro libros específicamente dedicados a la genealogía. Creo que es el, y lo tengo aquí, Génesis 5, Génesis 11, Génesis 36 y Génesis 46. Cuatro capítulos llenos de genealogías. Y me impresiona que esta mujer, el cual yo tengo que recordar, no aparece ni su nombre ni su genealogía. No sabemos de dónde viene. Y claro, los historiadores, los eruditos, concluyen que posiblemente fue una mujer que Lot conoció en su transcurso, en su transcurso, o en su camino, juntamente con su tío Abraham. Puede que la haya conocido en Canaán. Puede que la haya conocido en Sodoma. Pero el punto es que hay algo aquí que el Señor nos quiere decir. Hay un mensaje que el Señor quiere decirnos, al decirnos, acuérdate de esta mujer. Y como dije anteriormente, es uno de los textos más cortos. Pero conlleva un mensaje extremadamente relevante y poderoso para los cristianos de hoy día. Ahora, para ir introduciendo el tema y entendamos el trasfondo histórico de esta mujer y de Lot, su esposo, vamos a mirar quién es Lot. Si miramos el libro de Génesis, capítulo 11, 12, Aprendemos que Lot es el sobrino de Abraham. Y claro, todos ustedes, o la mayoría, saben estas cosas. Pero por si acaso, sabemos que estamos en los medios. Lot, sobrino de Abraham. Podríamos aún también decir que es hijo adoptivo de Abraham. Ya que perdió a su padre a una temprana edad. Viajó con Abraham desde Hulde los Caldeos hasta Arán y de Arán a la tierra prometida que Dios le había prometido a su siervo Abraham. Luego leemos que Lot, después que pasa el tiempo, Leemos en el capítulo 13, Que los pastores de Lot y los pastores de Abraham tuvieron una riña. La Biblia dice que Abraham era riquísimo en gran manera. Tenía ganado, tenía plata, tenía oro. Y también Lot, su sobrino, había recibido la bendición de Dios. Y tenía también un ganado grandísimo. Tenía vacas, ovejas, tiendas. Y dice la Biblia que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Y dice la Biblia que hubo contienda entre los pastores hasta que Abraham le sugiere a Lot, ¿Por qué no nos apartamos? Si tú coges para la izquierda, yo cojo para la derecha. Y dice la palabra de Dios que así fue. Quiero que miren conmigo a Génesis 13, verso 10. Simplemente para tener una referencia. Dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huelto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soal, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces dice que él alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán y allá decidió extender sus tiendas. Dice el verso 12 que Abraham luego acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas en Sodoma. Y nosotros sabemos que Sodoma era un pozo negro de inmoralidad y abominaciones. La depravación sexual era el colmo. Pero Lot lamentablemente dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas en ese lugar, hacia ese lugar. Dice la Biblia en el verso 13, si siguen ahí, dice, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ese es otro acontecimiento que vemos en la vida de Lot. La próxima vez que nos encontramos con Lot, es el capítulo 17, pero vamos a brincar esa porción, porque quiero llegar al capítulo 19, que es donde vamos a mirar más y considerar la historia de la visitación de los ángeles a Lot y a su mujer. Capítulo 19 dice que dos ángeles visitaron a Lot. Y cuando entraron en la ciudad, se encontraron con Lot en la puerta de la ciudad. Y nosotros sabemos que en la puerta de la ciudad era donde se decidían casos judiciales, se hacían transacciones financieras, y un hombre rico, un hombre bien pudiente, como Lot, pues, estuvo a la puerta y vio, a la puerta de la ciudad y vio cuando estos ángeles venían entrando. Y dice la Biblia que él fue movido y quiso invitarlos a la casa. Ellos al principio rehusaron, pero él siguió insistiendo hasta que pudo convencerlos de venir y posar en su casa. La Biblia nos dice que Lot, a pesar de sus decisiones erróneas, de poner sus tiendas cerca de Sodoma y ahora ser un ciudadano de esa ciudad, al estar en la puerta, un ciudadano integrante, aunque vemos esa conducta y esas malas decisiones que tomó Lot, la Biblia nos dice en primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, que él era un hombre justo. mire lo que dice el verso 7, segunda de Pedro 2, 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía su alma cada día, su alma viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos. Entonces, él vivía en esa ciudad, pero su corazón no estaba completamente convencido de estar ahí, pero por comodidad, porque le iba bien, se quedó en ese lugar. Y luego sigue la historia en el capítulo 19 de Génesis, los hombres de la ciudad rodearon la casa, hasta que llegaron a decirle a los ángeles, o a Lot, ábrenos la puerta, queremos conocer a los ángeles. Y nosotros sabemos, verdad, que la palabra conocer no es simplemente decirle un buenos días, buenas tardes, cómo están, sino entrar en una intimidad. Y dice la Biblia de Dios que esto, o bueno, como nos ha enseñado nuestro pastor, ese acto, verdad, volcó la copa de la ira de Dios. Desde ese momento en adelante, los ángeles apresuradamente le dicen a Lot, y si miramos el verso 15, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, y salgan de aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Tristemente, estos ángeles no vinieron primeramente a hacer, hacer, descender el fuego y el azufre, como luego vamos a ver, pero ese acto de ellos querer conocer a los ángeles, ya fue el colmo. Y nosotros vemos, y quiero ahora entrar en la lectura, vamos a mirar el verso 16, Génesis 19, 16. Porque necesito detalladamente ir por el pasaje, para que podamos ver los acontecimientos. Me pueden ayudar, esa letra está bastante pequeña, tengo que mirar acá. Hoy amanecí con un ojo izquierdo, el ojo izquierdo que estaba nublado, y bueno, estamos aquí un poco sufriendo con las alergias. Pero dice así el verso 16, 19, 16 de Génesis, Y deteniéndose él, los varones hacieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces, la Biblia nos dice que ellos tuvieron que cogerlo de la mano y sacarlo físicamente de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, le dice, escapa por tu vida, no mire tras ti, ni mire, no mire tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dice, No, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora, ha hallado vuestro sielbo, gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance y me muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora, y salvaré mi vida. Miren lo que Lot le sugiere a los ángeles. Los ángeles le han dicho, escapa por tu vida, no mire tras ti, no pares en toda la llanura, ya yo te saqué, y estás fuera de la ciudad, pero tú tienes que seguir tu camino. Pero Lot, otra vez, poquito, diría yo, telco, no sé, duro, no siempre entendiendo, el propósito de Dios para con su vida, no entendiendo la urgencia, de la visitación de los ángeles, les sugiere a los ángeles, que lo deje ir a la pequeña ciudad, llamada Zoal. Amados hermanos, cuantas veces, el Señor nos da una instrucción, pero altercamos con él, o le decimos, Señor, yo tengo una mejor idea. Al que alterca con Dios, nunca le ha ido bien. No vale la pena sugerirle a Dios las ideas, porque sus caminos son perfectos, y cuando Él nos habla, y nos da una instrucción, y así lo hizo a través de estos ángeles, hay que obedecer. La obediencia facilita a Dios, para que cumpla su propósito en nuestras vidas. Pero, lamentablemente, Lot, no quiso subir al monte, como los ángeles le habían indicado, y terminó en una cueva, abusado por sus dos hijas. Cuando no obedecemos a Dios, cuando no estamos dispuestos a subir al monte, terminaremos en una cueva. Quiera Dios, que ese no sea nuestro final. Porque sus hijas, no tenían temor de Dios, y creyendo que el fin del mundo había venido, y que no existía otra ciudad. Dice la Biblia que, lo embriagaron, y durmieron con él. Y de esa unión, salieron lo que nosotros conocemos como los Moabitas, y los Amonitas. Pero a lo que me quiero, a lo que quiero enfatizar, es en el verso 20, para que vean la razón, por la cual, él quiso ir a esa ciudad. porque aquí hay una enseñanza muy poderosa. Él dice en el verso 20, aquí ahora esta ciudad, está cerca para huir, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora, allá, no es ella pequeña, y dice, y salvaré mi vida. Amados hermanos, si hay algo que el hombre, jamás podrá hacer, es salvar su vida. No nos podremos, salvar de la ira venidera. No entendía la absoluta incapacidad del hombre, para rescatarse a sí mismo. Lot pensó que él podría salvar su vida. Y como le dije anteriormente, desde ese punto en adelante, su destino, su vida no fue igual. Esa es una gran verdad para nosotros, que el hombre es incapaz de salvarse. Por eso ha renacido, o el Señor nos ha dado el Evangelio. Porque el Evangelio es Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para salvarnos, para rescatarnos, porque no teníamos, teníamos otra opción. Pero el hombre a través de las edades, ha intentado salvarse, y decidir su propio destino. Porque el desvío del pecado es tan grande, que nosotros pensamos que podemos salvar nuestras vidas, o decidir qué es mejor para nosotros. Pero la realidad del caso es, que es un desvío de nuestro propio pecado. Nosotros lo vemos en el jardín del Edén, cuando Adán, pensando después que peca, claro, se esconde de Dios, pensando que Dios no lo encontrará. Porque hasta ahí es donde llega el hombre. Pero seguimos hacia adelante. La salvación del hombre es solo posible por una intervención de Dios. Si tú te cuentas entre los salvos en este día, tú eres bienaventurado, pero no ha sido por una obra tuya, sino por la gracia inmerecida, la gracia inmensurable de nuestro Dios. Para Lot y para su mujer, Dios mandó dos ángeles. Pero para nosotros, ha enviado nada más, ni nada menos, que su hijo unigénito, en la cruz del Calvario, para librarnos de la ira venidera. Gloria sea el Señor. Pero esta predicación, aunque ya hemos visto algo aquí, que Él quiso salvar su vida, esta predicación no es tanto acerca de Lot, sino de la esposa de Lot. Si seguimos leyendo en el verso 26, creo, no sé si seguir, no sé dónde dejé la lectura, pero vayamos al verso 26, porque ahí es donde está la enseñanza. Dice, Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de Sal. Ahora es interesante que Lot ni sus hijas miraron atrás, pero sí ella miró atrás. Pudiéramos decir, fue una mirada de curiosidad, pero yo diría, por curiosidad, yo creo que Dios no hubiese sido tan severo. Pero como no fue una mirada de curiosidad, sino una mirada de pena, de resentimiento, de tristeza, de dolor por la vida que dejaba atrás, pues Dios tuvo que enviar el juicio tan severo. Porque esta mirada indicaba resistencia al tener que abandonar su vida en Sodoma. Su tesoro era Sodoma. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. El corazón de esta mujer estaba ligado a Sodoma. El tesoro de esta mujer era Sodoma. La vida de Sodoma. Podríamos decir, ¿cómo sería su vida en Sodoma? Si vamos y volvemos al capítulo 17 de Lucas, vamos a donde comenzamos al principio. Lucas 17, porque ahí hay un verso que nos dice un poco de cómo era la cultura de Sodoma. Lucas 17, vamos a mirar el verso 27. Dice así, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bueno, eso es de de lo que en el tiempo de Noé. Pero mire lo que dice del tiempo de Lot. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. La cultura de Sodoma era de comer, de beber, y no que hay nada malo en comer y beber, pero las comidas y las bebidas no eran simplemente un desayuno o una cena. Todo era dedicado a la depravación sexual. Pero la cultura era una cultura de fiestas, de bailes. esta mujer al mirar atrás, posiblemente estaba pensando en las amistades que dejaba atrás, las transacciones financieras que los hizo a ellos pudientes, posiblemente los proyectos de edificios, su estatus, su influencia, su reputación, la vida buena, la vida placentera, la comodidad, los compromisos con las amistades. Esa era la cultura que ella, al mirar atrás, estaba en su corazón con dolor porque sabía que lo tenía que entregar. esta mujer estaba completamente absorbida por la cultura de Sodoma. Tanto que llegó a perder la insensibilidad al pecado que había en esa ciudad. Amados hermanos, nosotros también vivimos en una cultura muy semejante. Como fue, será y siempre será. O como fue, es y siempre será. no hay nada nuevo debajo del sol. Si esa ciudad se reconoce como un lugar oscuro donde la depravación sexual y las abominaciones llegaron a la misma presencia de Dios, ¿cuánto más ahora? Yo me hago, a veces me pongo a pensar y este mensaje me puso a pensar un poco y yo dije, yo decía entre mis y Dios que es grande misericordia, usar, seguiría utilizando ese medio volviendo a las personas en estatuas cuando miran para atrás, no hubiesen carreteras, no hubiera lugar para vivir con tantas personas que constantemente es cristianos que miran para atrás y tienen duelo por lo que han dejado. esta mujer pereció aunque se registra que cometió un solo pecado, no se registra que ella cometió muchos pecados porque a veces pensamos que nos perdemos, perdemos el propósito de Dios para nuestra vida porque acumulamos muchos pecados pero no es la acumulación de pecados sino el mismo pecado que nos separa de la voluntad de Dios solamente se requiere uno por toda la Biblia vemos personas que por un solo pecado perdió la promesa Adán y Eva desobedecieron por lo cual fueron destituidos del huerto Moisés el gran hombre de Dios el hombre manso de toda la tierra para ese tiempo dice la Biblia que no santificó al pueblo y le dio a la peña dos veces en el desierto de Sin y dice la palabra de Dios que Dios le dice por cuanto no santificaste mi nombre delante de los hijos de Israel tú no meterás esta congregación en la tierra que le has dado Dios fue muy firme muy severo con Moisés a pesar de que solamente cometió un solo pecado cuando miramos la vida de David de igual manera dice la Biblia que él tomó a Bezabé como mujer la esposa de Urias pero mira lo que el Señor le dice en segunda de Samuel capítulo 12 verso 10 no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias para que fuese tu mujer un solo pecado porque cuando hay una visitación especial de parte de Dios para con nosotros para con tu vida no podemos hacernos livianos a la visitación de Dios para Lot y para su mujer Dios movió dos ángeles y los trajo para librarlos de la ira venidera y los sacó pero ellos no tomaron en cuenta la urgencia del tiempo ellos tomaron en poco la visitación de Dios y esta mujer al no dejarse desprender de la vida pasada lamentablemente terminó así por un solo pecado amados hermanos Dios nos dice acordaos de esta mujer volvamos al libro de Lucas verso 33 a donde leímos al principio 17 17 33 dice todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará esa es la versión reina valera pero a mí me gusta la versión nueva traducción viviente dice si se aferran a la vida me gusta esa palabra si nos si nos aferramos a la vida la perderán pero si dejan de aferrarse a su vida la salvarán ese texto también tiene otros textos sinónimos semejantes Lucas 9 24 Marcos 8 25 y Juan 12 25 Juan 12 25 dice el que ama su vida la perderá mas el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará pero me llama algo la atención yo cuando leo las escrituras no estoy leyendo cantidades sino simplemente leyendo entre las líneas siempre me he dedicado a eso este texto aparece cuatro veces diría cinco veces pero pero estoy enfocándome en cuatro veces donde aparece el texto Lucas 9 24 Marcos 8 25 y Juan 12 25 esas tres veces que aparece esta porción o ese esas palabras de Jesús el contexto es la muerte de Jesús Jesús le está anunciando a los discípulos de su muerte inminente pero cuando leemos en Lucas la porción que termino de leerles Jesús no está hablando de su inminente muerte sino la venida la llegada del reino de Dios una visitación especial entonces que es lo que el Señor nos está diciendo yo vengo con una visitación especial yo vengo a hacer algo porque nuestro Dios es un Dios de Kairos y utiliza el cronos a donde nosotros vivimos para movilizarse y yo estoy completamente convencido que este año 24 Dios ha causado y nosotros lo hemos escuchado desde este mismo púlpito pero yo vengo a enfatizar verdad esa palabra porque veo el cumplimiento y veo y siento por el espíritu que Dios está movilizando y dejándonos ver que estamos en un tiempo de la visitación de Dios este año 24 no es un año cualquiera en este año nuestro pastor cumplió 70 años y 70 en la Biblia es un número muy importante porque es 7 más 10 el 7 es el número perfecto y el 10 el número de gobierno y cuando es 70 es 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 la plenitud de la perfección del gobierno de Dios Dios en este año quiere establecer su reino sobre su iglesia como nunca lo ha hecho estamos en un tiempo de la visitación de Dios sabemos que es el año del sacerdocio y del gobierno se cumplen 30 años desde el cruce del Jordán Dios nos dice este año es un año de visitación no lo tomen en poco como lo tomó Lot y su mujer y en este año es necesario es imprescindible de cada uno de nosotros que dejemos atrás nuestro pasado es imprescindible que dejemos a Sodoma atrás si vamos a proseguir al propósito que Dios tiene para con nosotros ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español la Biblia fue escrita en tres lenguajes o tres idiomas hebreo arameo que es un primo del hebreo y el griego y cuando nosotros miramos las palabras un buen lector un buen discípulo pues necesita ir al griego para el nuevo testamento y al hebreo para el antiguo testamento y cuando miramos este texto que hemos leído todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará ahí aparece la palabra vida dos veces y yo quiero coger un momento para definir el griego de esas palabras porque así como la palabra amor en el español en el castellano pues es amor pero se puede traducir en el griego como eros filos y agape pues de la misma manera es la palabra vida la palabra vida tiene tres términos está la palabra bios la palabra su que y la palabra soe entonces la palabra vida en español nosotros lo leemos vida el que salva su vida la perderá verdad pero el que la pierde la salvará hablando de la vida y como leímos en el capítulo doce de Juan donde le compartí dice el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida entonces ahí aparece vida dos veces entonces es importante definir que vida se está refiriendo como le dije el primer término para vida es bios es donde nosotros sacamos la palabra biología la palabra vida bios habla de la vida del cuerpo físico la vida natural tiene que ver con el organismo la vida natural la vida física por eso la biología es el estudio de la vida natural y su organismo por ejemplo en la biología se estudia como es que nos reproducimos se estudia como es que nos nutrimos como crecemos como nos relacionamos unos con otros como es que funcionan nuestros sistemas por ejemplo el sistema circulatorio el sistema digestivo el sistema endocrino el sistema respirativo entonces la biología es el estudio de como es que el cuerpo físico funciona como somos afectados por el tiempo el clima la edad miremos a primera de timoteo capítulo dos para que veamos un ejemplo de cuando la biblia se refiere a vida pero está hablando del cuerpo físico bios primera de timoteo capítulo dos uno y dos y no vamos no necesitamos bueno dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposada mente en toda piedad y honestidad pero dice para que vivamos cuando oramos por los que están en eminencia los reyes los que están en esos lugares que tienen el poder para determinar cómo es la vida en el sentido físico pues cuando oramos por ellos verdad cumplimos nuestro llamamiento pues ellos 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 que tienen el poder para determinar cómo cómo vamos a vivir en lo físico si va a haber guerra si vamos a tener que huir escondernos porque hay guerra porque hay paz paz entonces ahí aparece la palabra vida o vivamos pero se refiere al cuerpo físico el bios hay otras porciones pero quiero seguir por delante la segunda palabra como le mencioné es la palabra su que también se puede pronunciar su que esa es la vida del alma es la vida alma tica así nos creó dios ustedes saben que dios nos creó alma cuerpo y espíritu cuando miramos en el libro de genesis capítulo dos dice que dios formó al hombre del polvo de la tierra ese es el cuerpo luego el soplo en sus narices ese es el espíritu y el hombre vino a ser un alma un ser viviente quiero que sepas que tú eres un alma tú no tienes un alma tú tienes un cuerpo pero tú eres un alma hay veces que nosotros decimos yo tengo un alma no tú no tienes alma tú eres alma tú tienes un cuerpo y tienes espíritu pero tienes alma tú eres alma tú eres un ser viviente en Adán somos alma y el alma es la parte del hombre que no es física claro el cuerpo que por el tiempo es corruptible va descomponiéndose deshaciendose dice la Biblia que del polvo somos y al polvo volveremos pero el alma no es física no es corruptible el alma es eterna el alma volverá Dios la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá pero como que muere el alma si es eterna bueno si estudiamos sabemos verdad que la palabra muerte no es sensación de vida sino que separación entonces que es lo que pasa cuando una persona muere se le muere el alma no jamás el alma vuelve a Dios pero se separa el alma del cuerpo el cuerpo va a la tumba el cuerpo va a la tierra pero el alma vuelve a Dios pero el alma que pecare será esa morirá en el sentido de que se separa de Dios entonces amados hermanos tenemos un cuerpo pero también somos un alma somos un alma y el alma en el alma nuestra tenemos tres manifestaciones o tres voy a decir cosas aunque no es la palabra correcta pero tengan paciencia en el alma están las emociones ahí están los sentimientos las afecciones los gustos el alma también tiene voluntad usted sabe que el pastor lleva más de meses hablándonos acerca de la voluntad la voluntad es la facultad de decidir resolver hacer algo terminar un proyecto tener ánimo posiblemente cuando usted salga de aquí ya usted está en su voluntad programando que se va a hacer un arroz con un chivo no sé moro con chivo o si eso no le apetece posiblemente ceviche con camarones no sé si se ha americanizado como yo pues entonces estamos pensando en la pizza pero en nuestra voluntad frijoles en nuestra voluntad está la facultad para decidir y luego está la mente entonces en el alma y usted es un alma viviente que la recibió de Adán porque él es el primer hombre en el alma están las emociones la voluntad y está la mente ahí es donde están los pensamientos lo que percibimos lo que imaginamos lo que recordamos lo que como aprendemos lo que entendemos entonces el alma es una carretera de tres carriles las emociones la voluntad y la mente cuando el pecado fue introducido o cuando Adán y Eva fallaron a Dios desobedecieron a Dios ellos que fueron creados en perfección su alma no tenía ningún desvío su cuerpo era incorruptible pero el día pero el día que ellos pecaron y fueron destituidos del Edén el alma se desvió de Dios el alma y el cuerpo fueron afectados se fueron desajustados por eso es que ahora el cuerpo es corruptible el cuerpo se envejece se cansa Adán no se cansaba cuando trabajaba en el huerto tenía un cuerpo incorruptible pero ahora por causa del pecado tenemos un cuerpo corruptible pero llegará el día que lo corruptible se convertirá en incorruptible esa es nuestra esperanza el alma también fue desajustada por el pecado por eso es que ahora el hombre percibe culpabilidad que fue el primer sentir de Adán el hombre percibe y siente depresión malos pensamientos auto justificación sospechas miedo afán inseguridad y lamentablemente rebeldía Dios y aún el estrés quiero que sepa que el estrés tú no lo cargas en tu cuerpo tú lo cargas en tu alma a veces pensamos bueno yo estoy muy estresado si yo me voy a la Florida o si me voy no sé a la playa allá me tiro y allá puedo coger el sol y la vitamina D se me va el estrés puede que se te vaya un porcentaje del estrés porque el estrés está en el alma a donde se te va el estrés es en la presencia de Dios es en la presencia de Dios si usted llegó estresado le aseguro que no va a salir de aquí estresado usted ha venido ha hecho bien convenir pero seguimos el alma fue encarcelada en una prisión que se llama pecado quedó esclavizada por el pecado pero gracias sean dadas a Dios por Jesús que vino a deshacer las obras del diablo vino a rescatar nuestra alma salvar nuestras almas para que ahora vivamos para Él y a Él hacer eso nos dio la vida Zoe no sé si lo pronuncio bien perfectamente tuve que llamar a Vicente en la semana y preguntarle estoy pronunciando las palabras bien y en medio tranquilo la vuelta Zoe esa es la vida que hemos recibido de Dios entonces está la vida Dios es la vida del cuerpo el sistema la manera que el cuerpo se manifiesta o funciona luego está la vida que tiene que ver con el alma que es la que recibimos de Dios pero pero es natural es es se puede dividir en esas tres cosas las emociones la voluntad y la mente pero ahora vamos a hablar de la vida Zoe que es la vida que hemos recibido de Dios es la vida espiritual es la vida eterna es la vida abundante gloria sea nuestro Dios es la vida que recibimos cuando nacemos de nuevo y a veces nosotros pensamos que es solamente inmortalidad pero como el pastor nos ha enseñado es más que inmortalidad si la vida eterna tiene inmortalidad pero más que eso es es recibir un nuevo aliento yo quiero hablarles que es la vida espiritual porque la vida espiritual no es simplemente tener una buena vida tener tener dinero o tener comodidad o lujos almacenando proposesiones la vida espiritual es la misma naturaleza de Dios viene de Dios pero yo quiero hablarles de cinco manifestaciones de lo que es la vida espiritual número uno es al recibir la vida de Dios ahora tenemos intimidad con Dios fuera de la vida soy la vida de Dios Dios está lejos Dios es un Dios de juicio pero cuando recibimos la vida en el nuevo nacimiento ahora Dios es un Dios íntimo ahora Él es nuestro Padre Abba Padre Él nos ha dado el Espíritu que clama Abba Padre cuando usted recibe la vida de Dios usted entra en una intimidad personal con Dios mire lo que dice Juan capítulo 5 verso 19 y 20 si me lo pueden proyectar si no dice así de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que vea hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará de modo que os maravilléis entonces cuando miramos a Jesús como era que Él se relacionaba con el Padre vemos una intimidad una cercanía que los mismos discípulos se maravillaban tanto que decían maestro enséñanos orar porque vemos como es que tú hablas con el Padre vemos esa intimidad vemos como tú nos está con nosotros y de momento te apartas para irte con el Padre háblanos de esa intimidad háblanos de como es que tú te relacionas con Él porque Jesús vino a mostrarnos el Padre Él vino a mostrarnos que podemos tener intimidad con Él porque eso es vida espiritual por eso dice que el Hijo nada hace por sí mismo sino todo lo que vea ser al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo entonces nosotros que tenemos a Jesús que hemos recibido la vida de Dios también podemos experimentar intimidad con el Padre eso es vida espiritual no es simplemente ah tengo una nueva vida Dios me salvó ahora yo estoy alegre tengo una casa linda tengo un buen trabajo mi esposa es hermosa oh esa es mi vida espiritual no jamás la vida espiritual es mucho más que eso es la vida de Dios es tener intimidad con Dios que tú puedas abrir tu corazón en el momento más difícil de tu vida tú puedas abrir tu corazón y decir Padre Padre cuántas personas han carecido de una relación paternal en lo físico en lo natural pero no tienen secuelas no tienen ningún tipo de no sé secuelas no 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 tienen circunstancias porque han sido sanos porque ahora disfrutan de una intimidad con el Padre Celestial Gloria es el Señor la vida espiritual además es una vida compartida con otros que también han recibido esa vida espiritual entonces la vida espiritual claro es una intimidad con Dios pero no se acaba con simplemente tú y Dios tú tienes que entender que Dios también ha revelado su vida a otros y Dios tiene una familia y Él te ha incorporado en la familia de Él entonces si tú has recibido la vida de Dios esa vida tú tienes que entender que se tiene que compartir con otros tú tienes que tener relación positiva las buenas espirituales con otros hijos de Dios en el Señor no hay llaneros solitarios bueno yo y Dios yo y Dios amados hermanos Dios te ha incorporado en el cuerpo Él es la cabeza Jesús es la cabeza pero tú eres el cuerpo que se compone de muchos miembros tú no puedes funcionar solo porque si tú tienes la vida de Dios tú eres parte de la familia de Dios dice la Biblia en Efesios 2 19 así que ya no sois extranjeros ni adver ni edizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios no puede existir un creyente que ha vivido o que ha recibido la vida de Dios y estar aislado del cuerpo imposible no puede funcionar así la Biblia dice que somos parte de un cuerpo tenemos un solo Señor una fe un bautismo un solo un solo padre y Dios de todos lo tercero que les quiero mencionar es que la vida espiritual es una vida transformada y hay que tener cuidado el pastor nos ha enseñado que hay que tener cuidado con esa palabra de transformación verdad porque a veces pensamos que el viejo hombre está remendado se va transformando Dios nos ha dado un nuevo un nuevo hombre pero por cuestiones de lenguaje otra vez el español no es el lenguaje más claro no siempre revela la verdad de la palabra por eso vamos al griego pero de todos modos mire como dice en segunda de corintios capítulo tres verso dieciocho por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas en ese momento del nuevo nacimiento el Espíritu Santo comienza un proceso de transformación no que va mejorando el viejo hombre pero como el viejo hombre está metido en este cuerpo pues entonces se tiene que entender que es una transformación aunque no lo es pero si se tiene que notar un cambio de cuando tú no conocías al Señor a como tú eres ahora que conoces al Señor y has recibido la vida de Dios tiene que haber un cambio si antes éramos altivos ahora tenemos que ser humildes si antes estábamos siempre deprimidos ahora se tiene que manifestar el gozo del Espíritu Santo si antes éramos odiosos ahora tenemos que ser amables si antes éramos crueles ahora tenemos que ser compasivos porque porque ahora el Espíritu de Dios la vida de Dios está dentro de nosotros gloria a Jesús y todo eso porque el Espíritu Santo está haciendo una obra de transformación el Espíritu Santo viene para cambiarnos Él nos nos da esa vida esa vida esa vida esa vida de Dios yo no puedo parecerme a como yo era yo no puedo ser igual no puedo hablar igual no puedo pensar igual amados el fruto del Espíritu se va manifestando más y más a medida de los años que vamos sirviendo al Señor tenemos que ir creciendo se tienen que ver tenemos que dar fruto entonces concluimos tres cosas me quedan dos pero número uno la vida espiritual intimidad con el Padre número dos recibimos entendemos que es una vida compartida con otros número tres vamos siendo transformados a la imagen misma de nuestro Señor Jesús número cuatro la vida espiritual es una vida poderosa es una vida poderosa porque viene de Dios Jesús dijo o la palabra de Dios dice en Hechos uno ocho y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo poder claro para testificar pero más que testificar poder para vencer el pecado poder para vencer las vicisitudes poder para vencer las tentaciones poder para vencer las pruebas todo lo que tengamos que enfrentar en este transcurso con el Señor la vida la vida de Dios viene con poder para que tú puedas enfrentar y no ser simplemente una víctima sino un victorioso en las manos de Dios viene con poder viene con poder transformador viene con poder para que puedas vivir en santidad es posible es posible estamos rodeados por una cultura mala y perversa el mal va el mundo va de mal en peor y a veces como que los cristianos estamos como como estamos en una prisión y no podemos disfrutar de nada pero yo quiero que tú sepas que la vida de Dios te capacita para que tú puedas vivir en santidad en medio de una generación mala perversa pecaminosa y número cinco la vida de Dios el Zoe es una vida indestructible el diablo no te la puede quitar aleluya gloria a Dios porque vino de Dios dice la palabra en Juan 8 dice el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte esta vida nadie me la puede quitar es lo mejor que yo tengo en este mundo y yo he recibido vida 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 de Dios es incomparable a nada más no la cambio por nada esta vida no se extinguirá no se acabará no puede ser destruida no puede ser vencida aleluya cuantos hombres a través de las historias cuantos creyentes hombres y mujeres no entregaron su vida su vida su que porque ya habían recibido la vida de Zoe y aunque estaban ahí contra la espada y la pared no se dieron no se dejaron a milanar siguieron hacia adelante perseveraron estuvo cuantos cuantos hombres y mujeres de Dios no dieron su vida porque entendían que la vida Zoe la vida de Dios era lo más importante y lo más especial que habían recibido en esta vida esta vida Zoe es indestructible la viviremos por toda la eternidad aleluya no somos dignos de ellas pero gracias a Dios que se ha revelado a nosotros y nos ha dado esto que tenemos que más podemos no tenemos riquezas no tenemos no tenemos fama no tenemos nada en este mundo pero tenemos lo más importante la vida de Dios aleluya gloria a Dios pero vamos a la aplicación del texto Lucas 17 33 cordaos de la mujer del lot el verso 33 si lo volvemos a leer utilizando lo que he explicado de de los tres términos mire como leyes ese texto todo el que procure salvar su suque su vida almática la vida que recibiste de Adán todo el que procure salvar su vida almática la perderá todo el que pierda esa misma vida la vida almática la salvará en otras palabras recibirá el soy de Dios cuando procuramos salvar nuestra vida la perderemos no fue eso lo que le pasó al otro lo dijo vamos a soar porque allá yo puedo salvar mi vida ay 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 como le dije anteriormente terminó una tumba en una cueva y que hizo la mujer quiso salvar su vida pasada aunque su cuerpo corría hacia acá su corazón estaba allá cuanto no estamos corriendo en el en el carril de Dios la carrera de Dios pero yo te pregunto donde está tu corazón donde está nuestro corazón estamos más interesados en la vida su que la vida que hemos recibido de Adán o queremos la vida de Dios quien es tu héroe Adán es tu héroe o es Jesús tu héroe por eso el Señor nos dice acordaos de la mujer del Lord acordaos de la mujer del Lord porque ante una visitación especial de los ángeles ella tomó en poco la visitación no entendió la urgencia de los tiempos y fue transformada en una estatua de sal amados hermanos es tiempo de que como creyentes en esta época nos desprendamos de la vida almática la vida de Adán y miremos a Jesús y vivamos la vida de Él cuando miramos atrás somos tentados volver atrás el cristianismo de hoy en día barato en muchos lugares lamentablemente se identifica más con salud y riquezas y posesiones que con entrega sacrificio y servicio Juan Calvino dijo él llamó la abnegación la suma total de la vida cristiana amados hermanos si tú has sido escogido por Dios y Él te ha dado la vida de Dios el soy es para que ahora entreguemos la vida almática la vida suque tenemos que tener un claro concepto de que es la vida de Dios que es lo que Dios reclama de nosotros hoy en día el cristianismo se ha convertido en que puedo recibir de Dios pero Dios nos dice entrega lo todo la salvación es gratuita pero el discipulado te costará Jesús dijo en Mateo 16 25 si alguno quiere venir en pos de mí en otras palabras ser discípulo niegue si a sí mismo tome su cruz y sígame como está nuestro corazón el corazón de esta mujer estaba ligado a Sodoma nuestro corazón no puede estar ligado a este mundo no podemos manifestar la vida almática hemos recibido una nueva vida es necesario amar a Dios y la vida de Dios más que mi propia vida oh amados hermanos cuidémonos de aclimatarnos a Sodoma de aclimatarnos a esta sociedad la Biblia la Biblia dice en primera de Juan capítulo 2 verso 15 y 16 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne el deseo de los ojos la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo Dios quiere un pueblo decisivo Dios quiere un pueblo comprometido con él no un pueblo que está como dice la palabra claudicando entre dos pensamientos Dios quiere un pueblo determinado un pueblo que ha recibido vida de Dios y dice esa es la que quiero vivir estoy dispuesto a entregar mi pasado por completo pero entiende que este evangelio es un evangelio de sacrificio de servicio de entrega no es un evangelio liviano de simplemente cuál es la próxima bendición que viene para mí eso no es el evangelio amados el evangelio es sacrificio a veces vamos a tener que derramar lágrimas pero es para que ese hombre adánico muera ese hombre armático tiene que ser crucificado en la cruz no podemos pasarle la mano y revivir a ese adán ese adán es un mentiroso apestoso hay que crucificarlo no siga despertando a tu adán oh amados hermanos es tiempo de que crucifiquemos adán y todos sus malos deseos todos sus antojos salvar la vida es guardar rencor perder la vida es perdonar salvar la vida es darle rienda suelta a tu impulsividad perder la vida es el es el judicioso y buscar dirección de Dios salvar la vida es tener mal genio perder la vida es ser amable salvar la vida es ser celoso perder la vida es tener que entregar ese celo a Dios salvar la vida es tener malos pensamientos que te llevan a ciertas acciones perder la vida es reprender esos malos pensamientos ir en contra de ellos salvar la vida es vivir en la carne pero perder la vida es vivir en el espíritu salvar la vida es de enojo en enojo en esas rabietas que alguien tiene que escuchar que tú estás enojado pero salvar la vida bueno eso es salvar la vida pero perder la vida es ser amable es que se ve el fruto del espíritu en tu vida es ser paciente salvar la vida es aclimatarte a este mundo perder la vida es comprometerte a Dios y solamente a Él amados yo me puse a pensar porque Dios convirtió esta mujer en una estatua de sal y comencé a mirar y noté que otra vez el español quedó corto no es una estatua sino un pilar una columna un poste y yo fui más allá y vi que la palabra la palabra columna pilar es una tengo aquí es una guardia alguien que está en un lugar como guarnición o una un diputado o una diputada una persona que está velando y cuando me puse a pensar a donde es que queda Soal donde es que queda Sodoma Gomorra geográficamente Soal Sodoma Gomorra esas ciudades estaban alrededor del mal muerto Dios permitió que esta mujer se convirtiera en un pilar en una columna por su por no desprenderse de su pasado y ella ha quedado en ese lugar como un guardia de los muertos porque en el mal muerto hay no hay vida no se ningún pez puede sobrevivir la sal lo que hay en ese en ese lugar y esta mujer ha quedado como un memorial para todos nosotros y ella está ahí parada como un guardia velando por todo lo que se manifiesta en esa área los muertos vigilando a los muertos Jesús dijo deja que los muertos entierren a los muertos oh amado hermano tú no estás llamado a muerte tú estás llamado a vida tú no puedes mirar atrás Dios te ha llamado a vivir la vida Zoe Dios te ha llamado a vivir la vida Zoe es imprescindible para estos tiempos en este año 24 el año de la visitación de Dios a donde Dios ha causado que muchos acontecimientos en nuestro cronos se alineen Dios nos está diciendo este año es un año de visitación tú no puedes seguir igual es tiempo de que tú dejes atrás tu vida pasada y vivas la vida de Dios porque si no te convertirás en una columna en un pilar mirando a los muertos pero así no te ha llamado Dios Dios te ha llamado a la vida de Dios busquemos a Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura Dios te llama a la vida mi amado hermano Dios te llama a la vida no vivas la vida pasada entierra tu pasado y vive la vida de Dios gloria es el nombre de Jesús acuérdate de la mujer de Lot y lo que le pasó Dios te bendiga Dios te guarde vamos a estar de pies aleluya que Dios nos enseña a morir que Dios nos enseña a morir a nuestros gustos a nuestra carne a nuestro Adán a esa vida almática y que Dios nos enseña a vivir la vida de él esa vida gloriosa esa intimidad con él que aunque suframos un poco en este mundo no se compara a lo que hemos recibido en Dios aleluya Dios es bueno vamos a orar Padre en el nombre de Jesús oh Padre yo he predicado tu palabra tal y como tú me la has puesto en estos días Señor pude ver oh Dios que tú nos llamas a una entrega completa de nuestros corazones tú eres el Dios Señor que examina el corazón tú mira más allá el hombre mira al exterior pero tú mira más allá tú nos examinas en este día pero tú a la vez nos dices es tiempo en este año de la visitación de Dios déjala atrás nuestro pasado déjala atrás todo lo que nos todo lo que se pone en contra de mi relación con Dios y mi crecimiento en Dios Señor enseñanos a crucificar el Adán enseñanos a vivir en el Espíritu y nos satisfacer los deseos de la carne hemos recibido vida espiritual para que podamos ahora entregar la vida almática ayúdanos oh Dios ayúdanos oh Dios amarte sobre todas las cosas amarte a ti pero a la vez morir todo lo que es del hombre todo lo que es de la vida suque esa vida almática oh ayúdanos oh Dios permite que esta palabra Señor sea vida en cada corazón ayúdanos condúcenos por este camino Señor madúranos danos crecimiento en la gracia afirmanos en ti oh Dios más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de haber padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a Él sea la gloria por los siglos el imperio por los siglos de los siglos amén gloria a Dios este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.